y tras una tenaz persecución desde el aeropuerto Jorge Chávez y el distrito de San Miguel, la policía de turismo logró intervenir a cuatro miembros de una peligrosa banda de delincuentes. Sujetos armados que en las últimas semanas venían asaltando a ciudadanos, nacionales, extranjeros, que llegaban al país, a quienes seguían sigilosamente hasta sus casas. Y cuando llegaban ahí, en la puerta de sus casas, aprovechaban para atracarlos y despojarlos de sus equipajes. Mucha atención a este reportaje preparado por Felipe Ríos. Una organización criminal que operaba desde los exteriores de la puerta del aeropuerto Jorge Chávez, lugar donde se iniciaba el reglaje contra sus víctimas, a quienes seguían hasta sus casas para robarles. Sí, todavía estoy con nervios, todavía no puedo ver una moto que se acerque porque de verdad tengo miedo. Más aún porque sé que estos delincuentes tienen mis documentos. Personas que llegan a la ciudad de Lima, provenientes del extranjero, por el aeropuerto Jorge Chávez. Y la modalidad de estos delincuentes es que las asaltaban a estas personas cuando llegaban a su destino. Sepa, como los llamados abusivos de San Isidro, cayeron en manos de la policía de turismo cuando iban tras una nueva víctima en pleno corredor turístico preferencial. En los últimos días, los dueños de Lampa habían puesto su vira en los pasajeros nacionales y extranjeros que arribaban a nuestro país por el aeropuerto Jorge Chávez en el Callao para robarles. Una ola de asaltos que tenía como objetivo ubicar a sus potenciales víctimas desde la puerta de la salida de internacionales. No nos hemos percatado, solamente hemos bajado y al momento que hemos bajado yo he visto un carro negro que ha pasado pero no le presté atención y detrás de él había una moto, una moto lineal, donde veo que se sobrepara y le digo a mi esposo nos van a asaltar. En el aire ha bajado este delincuente y ha rastrillado, yo he sentido el sonido del rastrillado del arma y ahí es que me ha asustado un montón. De inmediato se montó un trabajo de inteligencia a lo largo del corredor turístico preferencial que cubre la avenida Fawcett, la Marina, Pershing, Javier Prado hasta la avenida Arequipa. El reglaje que hacía esta banda de asaltantes no terminaba en el cruce de la avenida Arequipa con Javier Prado punto final del corredor turístico preferencial de la policía, sino que este se prolongaba hasta el lugar de destino de sus víctimas, donde armados hasta los dientes los desbarataban de sus bienes. Hemos hecho todo un trabajo policial de un seguimiento virtual antes que se comete el hecho, o sea, por dónde los delincuentes la posibilidad de haber llegado y por dónde han fugado para poder explotar los sistemas de medio vigilancia. Y fue precisamente realizando estas operaciones que la unidad de inteligencia logró identificar por la placa a la moto que habría participado en un asalto junto a otros vehículos. Llegan hasta Escardón, se baja la férmina de la moto y se sube al vehículo y continúan con su fuga. Solicitamos el apoyo de los patrilleros de la Comisaría de San Miguel, que era la jurisdicción donde estábamos operando, y ellos logran interceptar a este vehículo con los delincuentes. El auto Hyundai Blanco con los dos ocupantes no pudieron escapar de los agentes del patrullaje integrado de San Miguel, policía y serenazgo, que los alcanzaron en la calle Ucayali y la mar. La mujer fue identificada como Valeria Nicole González González, de 30 años, presunta cabecilla de la banda Los Abusivos de San Isidro, junto a Eduard Richard Villanueva Chávez, de 42 años, que tiene antecedentes policiales por robo y hurto agravado. Sí, sí, está allá. Bóltala, bóltala, bóltala. Las unidades en seguimiento con apoyo de las cámaras, lograron ubicarlo y no pueden interceder. Al momento de la fuente de intervención, lo autorizo con mayores detalles en unos maigas. Los alertan al que está en el servicio ahí y lo capturan. Lo coge y el conductor del vehículo no se da cuenta que lo han cogido a su compañero y se da la fuente. En ese momento se inicia otra persecución y se captura al segundo vehículo. Se logra la captura del segundo vehículo. A sus 27 años, Félix Ceballos Portal cuenta con antecedentes policiales por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Asimismo, Luis Miguel González de Azaca, de 55, tiene una requisitoria por lavado de activos. Me preocupa porque no hay un tema de seguridad, más que todo peregne, ¿no? Si tenemos estos problemas, nos pueden robar a nosotros. Nosotros tenemos también cosas caras. La verdad que uno trabaja todo el día y a la noche sale a pasar a los perros. Y te encuentras con esa noticia. Estos asaltos constantes contra los turistas han despertado la preocupación de las autoridades que vienen reforzando con mayor número de policías, no solo el corredor turístico preferencial, sino también los distritos. Estamos fortaleciendo la seguridad en todo Lima. Estamos sacando a la calle a todos los efectivos administrativos, en todas las unidades, emporios comerciales. Están siendo saturados con más personal policial. Nuestro país este mes espera superar la meta de 2 millones y medio de llegada de turistas, por lo que es importante reforzar la seguridad. Esperemos nosotros dar una imagen de que somos un destino turístico seguro con este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de capturas que hemos hecho a estas organizaciones delincuenciales para que esto no tenga un rebote, digamos, hacia afuera y que podamos seguir recibiendo a mayor cantidad de turistas. Para tranquilidad de todos los turistas nacionales y extranjeros, los llamados abusivos de San Isidro aún se encuentran detenidos en el de Pinqui de Miraflores, San Isidro. ¡Gracias!